Si tú quieres aprender a preparar otro tipo de gorditas, por ejemplo gorditas de leche de esponjosas, de nata esponjosas, de naranja, de azúcar, etc. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar todos esos enlaces. Hola mis VickyTubers, ¿cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar estas deliciosas gorditas de plátano esponjosas, extremadamente deliciosas. Acompáñenme, les encantará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son... 500 gramos de harina de trigo, esta es de la de todo uso, la que usas para preparar tus panes y pasteles. En medida de taza serían 3 y 2 tercios aproximadamente. 2 plátanos o banana, como tú lo conozcas, y es el equivalente a 250 gramos, y estos deben estar bien maduros. 3 cucharadas de mantequilla o margarina sin sal, que sería el equivalente a 45 gramos y debe estar a temperatura ambiente. Yo estoy utilizando mantequilla. 1 cuarto de taza de leche de vaca, que serían 60 mililitros. 1 huevo a temperatura ambiente. 3 cuartos de taza de azúcar, que serían 150 gramos. 1 cucharada de levadura seca instantánea, que sería el equivalente a 8 gramos. Regularmente viene en sobrecitos de 11 gramos, pero en esta ocasión únicamente necesitamos 8 gramos. Media cucharadita de sal molida, que serían 3 gramos. 1 cucharadita de esencia de vainilla. Y aparte, un poco más de harina de trigo. Esta solo en caso de ser necesario, porque todo depende de los plátanos y del huevo. Comenzamos poniendo a fermentar la levadura. Este paso es muy importante porque es donde nos vamos a dar cuenta de que funcione. Porque a veces por mal almacenaje o caducidad se muere. Para ello vamos a poner a calentar la leche, que debe estar no muy caliente, pero tampoco muy fría, tibia. Y ahí le vamos a agregar la levadura, una cucharada de azúcar y una cucharada de harina, de la misma que ya tenemos pesada, y mezclamos muy bien hasta que se desbaraten todos los grumos. Mientras está lista la levadura, vamos a licuar los plátanos, el huevo y la cucharadita de esencia de vainilla. Los plátanos ya los parte un poquito para que sea más fácil. Han pasado 10 minutos, la levadura ya fermentó perfectamente. Ahora vamos a poner lo que nos queda de harina de trigo en nuestra mesa de trabajo, que debe estar bien limpia. Formamos una fuente y en medio ponemos el resto de los ingredientes junto con la levadura. La sal la vamos a poner por la orilla. Y ahora comenzamos a integrar primero todo lo del centro y después vamos bajando poco a poco las orillas. Aquí si va a requerir un poquito más de harina, necesitamos que no se pegue en nuestras manos. Con esta cantidad de harina que le agregué es suficiente. Ahora solamente la vamos a amasar por 5 minutos más. En total le agregué 10 gramos de harina extra. Pasado el tiempo, así es como debe quedar. Es una masa muy suavecita y lisa. Ahora vamos a formar una bolita y la vamos a dejar reposar en un recipiente al cual le vamos a agregar un poquito de aceite. Con el resto de aceite también mojamos la bolita de masa. Esto es para que no se vaya reseca. Después de eso la cubrimos con plástico y la dejamos reposar hasta que duplique su tamaño. La masa ya duplicó su tamaño a temperatura ambiente tapada. En mi caso tardó 1 hora y 15 minutos, pero esto depende del clima. Ahora la destapamos y vamos a poncharla. Vamos a poner primero un poco de harina en nuestra mesa de trabajo. Y ahora le ponemos un poquito de harina a nuestro rodillo. Un poquito encima. Y vamos a poncharla de esta forma. Y ahora la estiramos hasta que quede con un grosor de 5 milímetros. Ya que la tenemos así, ahora la vamos a cortar con cualquier utensilio que tengas en casa. Yo usaré este vaso que mide 10 centímetros de diámetro. Y primero la voy a pasar un poquito por harina de telco. Ya que las tenemos así, ahora vamos a tomar una charola y le vamos a poner un poquito de harina para ponerlas ahí. Y con separación las vamos dejando porque van a crecer un poco. La masa que nos quedó la volvemos a unir, a amasar y seguimos sacando gorditas. En total limpio la masa para 16 gorditas de este tamaño y una pequeña. Las dejamos reposar hasta que dupliquen su tamaño. En mi caso tardaron 20 minutos. Ahora ponemos a calentar un sartén, plancha, comal, cazuela, lo que tengas a la mano, de preferencia con antiadherente para que no se pegue. Lo vamos a poner primero a fuego alto, esperamos a que se caliente y después le ponemos a fuego bien bajito. Una vez caliente le bajamos a bien bajito y ponemos las gorditas. Conforme vayan estando les vamos a ir dando vuelta. Es importante que sea a fuego bajito para que queden bien cocidas por dentro y no se vayan a quemar por fuera. En cuanto están doraditas también del otro lado, las sacamos. En mi caso tardaron 12 minutos por lado. Y así le seguimos con el resto. Pues ya viste que fácil es preparar estas deliciosas gorditas de plátano esponjosas. Recuerda que tiene que ser a fuego bien bajito. En mi caso tardaron 12 minutos por lado. Debe ser así para que queden bien cocidas por dentro y no se vayan a quemar por fuera. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas deliciosas como estas riquísimas gorditas de plátano esponjosas. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Paz. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a esta deliciosa receta. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Esto tiene un sabor delicioso y huele exquisitas. Pongan manos a la obra porque estoy segura que les fascinarán. Consientan a sus seres queridos, prepárenlas con sus hijos, ellos se divertirán bastante. Acompáñenlas con un vaso de leche, un champurrado, café, etc. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor, cuídense mucho. Los quiero un montón. ¡Adiós!